La empresa Misicuni informó que hay un avance del 40% en la red alternativa para agua potable en el Distrito 5 de Tiquipaya. El proyecto permitirá la dotación de agua para las familias de ese municipio. Estamos coadyuvando también en el caso de Tiquipaya, ayer hicimos una inspección muy importante en la verificación de un proyecto que lo está ejecutando Misicuni con un presupuesto de más de un millón de bolivianos. Está en más del 40% de avance. Esta línea que se está construyendo justamente del tanque 2 de Tiquipaya coadyuvará para poder hacer el manejo de este tanque, pero principalmente para abastecer a más de 50 mil habitantes en el Distrito 5 de este municipio. La obra consiste en la construcción del tanque 2 y tiene como finalidad abastecer con agua potable a 50 mil habitantes aproximadamente. Este proyecto es un esfuerzo del gobierno nacional en beneficio del sector que por primera vez recibirá agua de calidad. Se están también coadyuvando y trabajando como empresa Misicuni. Toda vez que entendemos que los municipios no tienen presupuesto, falta todavía el tema de encarar estas redes internas, pero estamos tomando acciones como Misicuni para poder atender esta necesidad, principalmente a los distritos y a los municipios que sí requieren agua de Misicuni para poder gozar de este líquido elemento. Gracias por ver el video.